Tu vida puede ser mejor sin la necesidad de hacer cambios drásticos. Seguir unas pequeñas reglas en el día a día es suficiente para que tu vida tome un rumbo distinto. En este video te nombraré 10 reglas diarias que mejorarán muchos aspectos de tu vida. Regla número 1. Levántate temprano. Quien empieza a trabajar desde las primeras horas de la mañana va a tener más oportunidad de completar todas las tareas asignadas para el día. Conquistar tu mañana es una parte crítica para aprovechar mejor el tiempo. Regla número 2. Sé estricto contigo, pero tolerante con los demás. Tú controlas tus propios estándares, tu estilo de vida, tus decisiones. Tú te tienes que asegurar que estás haciendo todo lo posible por cumplir con tus metas, con compromiso y disciplina. Pero no esperes que las otras personas actúen igual que tú. Cada uno tiene su manera de ser. Cuando entiendes esto, tendrás menos frustraciones, serás más feliz y tendrás más paciencia con los demás. Regla número 3. Lee a diario. Los libros te inspiran, te enseñan, te dan ideas nuevas, te llevan a mundos paralelos. No pierdas todas estas oportunidades. Aprovecha tu capacidad de lectura. Quien sabe leer, pero no lo hace, es un analfabeta funcional. No te conviertas en uno. Regla número 4. Enfócate en tus esfuerzos, no en tus resultados. Tú eres responsable de tus decisiones, de tus hábitos, de tus rutinas. Pero los resultados que obtengas no están del todo bajo tu control. Comprometete a ser mejor cada día, pero no te obsesiones con tus logros. Tus esfuerzos deben tener la mayor parte de tu atención. Tus resultados solo serán importantes para hacer ajustes y modificaciones a tus planes. Regla número 5. Olvídate de la venganza. Si alguien no fue leal contigo, te traicionó, abusó de tu confianza o te afectó de algún modo, no actúes de la misma forma. Ten por seguro que esa persona se está infringiendo sus propios castigos por actuar de forma inapropiada. La mejor venganza que puedes tener es no ser como alguien así. Regla número 6. No hagas tantas cosas a la vez. Vivimos en un mundo donde parece que el objetivo fuera llenar tu agenda de tantas tareas como sea posible. Y en ese afán, terminas quedándote sin tiempo. Y lo peor, no logrando demasiado, porque estás repartiendo tu tiempo entre numerosas actividades. No cometas este error. Pregúntate con frecuencia. ¿Esto que voy a hacer es en realidad tan importante como pienso? Muchas veces descubrirás que, si haces menos cosas y te enfocas más en las pocas que escoges, los resultados serán mejores. Regla número 7. Deja de procrastinar. No decimos cosas como, nunca voy a escribir ese libro, o nunca voy a empezar con mi proyecto. Porque en nuestra mente, sí lo vamos a hacer. Solo que no hoy, sino mañana o en unos días. Eso no es más que una excusa para maquillar la pereza. Si es importante para ti, empieza ahora. Porque no sabes si tengas un después. Regla número 8. Corta a las personas tóxicas de tu vida. Si hay personas cerca de ti que tienen malos hábitos, hablan de los demás, critican todo el tiempo, llenan tu vida de pesimismo, es hora de apartarlos. Establece límites, incluso si son familiares. Nuestra existencia es demasiado corta como para desperdiciarla en personas que no hacen nuestra vida mejor. Regla número 9. No te quejes. Hay personas que tienen el hábito de quejarse hasta del detalle más mínimo e insignificante. Si eres alguien así, sé consciente de ello y comienza a actuar de otra manera. Porque estarse lamentando no te va a ayudar a resolver los problemas y obstáculos. Las quejas no tienen justificación, ni siquiera cuando estás enfrentando cosas más graves. Porque quien se queja, le agrega más dificultad a las situaciones. En lugar de caer en este hábito destructivo, enfócate en tomar acciones que te puedan ayudar a salir de las situaciones difíciles. Regla número 10. No juzgues a los demás. No importa qué tan buena sea tu vida, no tienes derecho de juzgar a nadie. Cada uno tiene sus propias motivaciones y sus razones para actuar de la forma en que lo hace. Además, tú también has cometido errores, has tomado malas decisiones y hay aspectos de tu vida en los que también debes mejorar. Entonces, en lugar de perder tu tiempo juzgando a otros, dedícalo a tus propios asuntos. Y estas son pequeñas reglas que si sigues día a día, mejorarás tu vida de manera sustancial. Si quieres recibir información adicional en tu correo sobre consejos que harán tu vida mejor, en el primer comentario encontrarás un enlace para que te suscribas a nuestro boletín. Muchas gracias por ver este video.